El siguiente paso es quitar los aparatos de iluminación o las placas de pared. Nos ahorra el trabajo en los bordes y el resultado final se verá más profesional. Algunos contratistas también prefieren usar cinta adhesiva para facilitar la tarea. Esto significa enmascarar alrededor de molduras, armarios, apliques de pared y demás. Utiliza una cinta de pintor de buena calidad que se pueda retirar sin dañar la superficie o sin que queden residuos del adhesivo. Con esta cinta los bordes quedarán mejor acabados y definidos al separar las áreas de pintado. Aunque algunos revestimientos de calidad superior funcionan bien en sustratos previamente recubiertos, el panel de yeso nuevo suele necesitar más de una capa para quedar bien cubierto. Hay quienes aplican al panel de yeso nuevo dos capas de una pintura de látex para interiores estándar. Sin embargo, usar el imprimador adecuado tiene muchas ventajas. No solo garantiza óptima adhesión y excelente rendimiento de la capa superior, sino que minimiza la preparación de la superficie, uniendo las fibras del drywall y creando una superficie lisa, lista para la última capa. Además, favorece el brillo consistente en toda la pared. La madera nueva, sin tratar, también exige un imprimador que evite el sangrado de taninos y logre un acabado uniforme. La mampostería sin revestimiento es porosa. Esto significa que el clima adverso, la lluvia con mucho viento o el sol implacable pueden perjudicar su integridad. Un primer de calidad para mampostería será la base para un revestimiento capaz de soportar condiciones climáticas extremas durante años. Incluso, ciertos primers están formulados para favorecer la buena adhesión cuando las condiciones climáticas hacen difícil preparar bien una superficie. Entonces, ¿cuál es el resultado? El primer adecuado puede ser la diferencia entre un trabajo que supera la prueba del tiempo y otro que se arruina demasiado pronto. Siempre consulta al representante del fabricante de pintura para obtener el mejor resultado. Una buena preparación también implica enmasillar juntas y grietas. Quizás sea necesario sellar espacios en marcos o ventanas, bañeras o mesones instalados con base de panel de yeso y en las juntas verticales del revestimiento exterior. En primer lugar, quita todo el calafateo viejo. El área debe quedar seca y libre de residuos. Si vas a agregar imprimador a la superficie cercana, es mejor enmasillar después de ponerlo, ya que el calafateo se adhiere mejor a una superficie pintada. A lo largo de la junta, coloca con firmeza un esquinero liso, usando suficiente material para rellenar bien el espacio, pero sin que quede material de más que se vea mal o se desprenda con el tiempo. En general, la silicona pintable o el calafateo acrílico son las mejores opciones para enmasillar alrededor de ventanas y puertas. Además de que pueden pintarse, estos productos se lavan con facilidad y duran mucho tiempo. Si estás enmasillando la junta de dos superficies de distintos materiales, asegúrate de que el calafateo sea apta para ambos materiales. Para exteriores, necesitarás el calafateo con la flexibilidad suficiente para soportar los cambios de temperatura. Y recuerda, nunca enmasilles las juntas horizontales de recubrimiento exteriores, porque puede quedar humedad atrapada y causar problemas en el futuro. No es una sorpresa que un buen trabajo de pintura depende de la buena preparación. Entender los requerimientos específicos de tu trabajo y preparar la superficie correctamente, no solo te ahorrará tiempo a largo plazo, también resultará en un trabajo del que te sentirás orgulloso.